Hola, chicos. Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Les envío un beso y un abrazote enorme. Y después de saludarnos, después de estar ya contentos para comenzar nuestra mañana con esta actividad, vamos a saludar a nuestro amigo Dios, ¿verdad? Nuestro amigo Jesús, que Él nos quiere y nos ama mucho. Muy bien. Aquí lo tenemos a nuestro amigo Jesús, nuestro mejor amigo. Y lo vamos a hacer a través de una canción. ¿Qué te parece? Es un pedacito que vamos a ir aprendiendo cada día. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos. Listo. Voy a acompañarle a contarnos un bien. ¿Cómo dice? Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Bueno. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Muy bien. Qué bonito, ¿verdad? Cada día iremos aprendiendo un poquito más. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recordar qué fecha fue ayer y qué fecha es hoy. Ayer fue lunes 19 de abril del año 2021. Y hoy estamos martes 20 de abril del año 2021. Vamos a ver qué vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo ocurrió la creación de Dios? Dios Padre, Padre de Jesús y de nosotros, que está en el cielo, hizo toda la naturaleza para nosotros. Pero ¿cómo comenzó a trabajarlo? Lo trabajó en seis días. Y el séptimo día descansó de esta obra maravillosa. Vamos a saber todo lo que hizo estos días. Lo vamos a poder observar a través de un video que está colgado en plataforma. Y tú lo puedes observar. Luego vamos a poder observar también en nuestras hojas de trabajo el álbum que vamos a crear que mamá, papá o la tía ya lo tiene armado. En primer lugar, vamos a comenzar con el título de este álbum. Y este álbum dice la creación de Dios. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger colores y voy a pintar dentro de cada letra. Voy a pintar muy bonito con mi color. Color, chicos, color. Estoy pintando despacito. Y como hay una persona adulta conmigo, yo le voy a preguntar qué letra es la que yo he pintado. Es la L. Muy bien. Ahora voy a pintar la otra letra. Mira, qué bonito. Trato de no salirme. Tú lo vas a hacer mucho mejor. Esto, qué bonito. Y voy a ir pintando cada letra. Recuerda que cuando tú estás pintando cada letra, le vas a preguntar a mamá o a papá o al tío o a la abuelita qué letra estás pintando. ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a comenzar a trabajar día por día. Hoy vamos a hacer solamente dos de las cuatro hojas que tenemos. Dos. Porque vamos a decorarlo de una manera creativa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a coger plumones y voy a delinear el dibujo. Voy a delinear. ¿Qué estoy trabajando aquí? Y atención, concentración, coordinación, óculo manual, destreza al momento de delinear. Me estoy fijando cómo van a ser mis trazos, curvos, rectos. Miren, voy a utilizar los plumones que a mí más me agradan. Y tengo que delinear todo el dibujo, delinear. Y aquí dice, el primer día Dios hizo la luz. Vamos a seguir. Vamos a continuar entonces. Y vamos a trabajar ahora nuestra segunda hoja. En este caso, sí voy a utilizar, voy a utilizar mis colores para colorear o tus crayolas. Y vamos a pintar muy bonito esta figura que me habla acerca del segundo día que Dios creó. Y dice, el segundo día Dios hizo el cielo y los mares. Pues yo ahora voy a colorear. Ahora sí voy a pintar muy bonito. Miren qué hermoso. Estoy coloreando. Muy bien. También voy a pintar el mar. Porque Dios en el segundo día hizo los cielos y el mar. Tú has terminado de colorear muy bien. Y vamos a pasar ahora aquí. Y en este tercer día voy a usar los markers. Pero no para pintar ni para delinear. Voy a decorar a través de puntitos. Voy a trabajar todas mis figuras a través de puntitos. Puntitos. ¿Correcto? Voy a hacer todas mis figuras. Todas voy a colorearlos. Pero a través de la técnica del puntivismo. Qué bonito va a quedar. Con plumo. ¿Sí? Recordemos entonces que estas dos fichas que nos falta ver el cuarto, quinto, sexto y séptimo día, lo vamos a trabajar el día de mañana, miércoles, en clase. Aquí tenemos una actividad para la casita. Solo vas a colorear aquellos elementos que fueron creados por Dios, que viste en el video. Y si no lo viste, y si no estuviste en clase por algún motivo, te invito a que mires en la plataforma. O aquellos que estuvieron y quieran recordar el video, podemos encontrarlo en la plataforma. ¿Qué cosas fueron creadas por Dios? ¿En el video habrá aparecido un auto? No fue creado por Dios. Eso fue creado por el hombre. Entonces, solo voy a pintar aquellos que fueron creados por Dios. Bien, chicos. Hoy hemos trabajado entonces la creación. Lo hemos hecho otra vez de una manera muy divertida, decorando muy bonito cada uno de estos momentos. Te invito también a que el día de mañana, con papito o mamá, vamos a trabajar de forma virtual. Voy a tocar, ¿verdad? Ya sea mi mouse, o voy a de repente hacerlo de forma táctil. Voy a trabajar dos juegos interactivos. Invito entonces a los papitos a que lo abran, lo manipulen en la tarde. Lo puedan observar los chicos y mañana tengan en sus ventanitas abiertas estos dos enlaces que les he enviado. Bien, chicos. Nos vemos el día de mañana. Seguimos trabajando juntos, felices, contentos siempre. Pidiendo por todas las personas que están ahorita enfermitas y por nuestras familias. Los quiero mucho. Nos vemos mañana.